Bueno, y 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 un poquito ayer estaba muy mal pensábamos que se moría tiene ahora tiene 11 o 12 años que para un cerdo de granja son muchísimos y y le dio un golpe de calor estaba en la charca estaba metida en la charca pero claro como es tan viejecita pues tiene artrosis y en algún momento entre la revisión del mediodía y la tarde del esfuerzo de no poderse levantar de la cadera a pesar de estar en la charca pues se 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 puso fatal 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 y estuvimos ahí estuvimos hasta las 10 de la noche muy bien muy bien con ella pasándole sueros ya pasamos un montón de sueros a las 10 y pico y estaba respirando pues muy mal muy mal y no hice un pipí pequeñito ayer hoy no ha hecho pipí y vamos a intentar pues seguir con los sueros hasta que ya esté bien pero ojo estoy un susto grande está muchísimo mejor que ayer yo no lo esperaba y nada recordaros es una de nuestras abuelitas prácticamente fundó el santuario es de las primeras cerdas que vino mira el plátano ahora sí que bien tiene que mudarse al nuevo terreno estamos con la campaña de las instalaciones es importante tener instalaciones para para atender a animales mayores como si quieres la piel pero el platanito es para él entonces estamos recaudando dinero para poder ayudar a más abuelitos como ella y que ellos tengan un sitio digno donde meterse y os iremos contando pero super bien super bien muy bien ahora te van a traer una papilla ahora te van a traer una papilleta bien bien ya ya que enfado si que enfado y te pasa más suerito verdad amor te has de sentir muy bien bien os iremos informando bien bien bueno y ayer no era capaz de ponerse prácticamente que bien ayer para hacer eso la tuvimos que ayudar si ha sido a gusto bien 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 bien